¡Hola! Los saluda Cristobalí. ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por venir a esta proyección de la película El Sinsajo. Estuvo muy divertida, aunque el bebé Leo se durmió. Bueno, muchas gracias, aquí estamos. ¡Waltry Zander! Pues bueno, les mando un saludo a todas las loquitas. Muchas gracias a las que estuvieron aquí, a las que no estuvieron, las que están en otro lado del país. Les mando muchos besos, gracias por seguirme y apoyarme. Y espero visitar muy pronto su ciudad, para poder compartir. ¿Verdad? Adiós, bebé Leo. Despídete. Adiós.